Nuestro amigo Chana Producciones y aquí está Por siempre y para siempre El Príncipe Marco Antonio y La Nueva Nota Para ti Azusa Producciones ¡Ey! ¡Abajo! Tipo Por ti amor Tu corazón llora De peligro y dolor Sobra la final Yo estoy Siento el amor Que tú me das Dejaste en la paz Y ahora es más grande Que jamás podré olvidar Mi amor es más grande Que jamás podré olvidar Por ti amor Por tu amor Tu corazón llora De peligro y dolor Sobra la final Yo estoy Siento el amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Llorarías Por tu amor Me desechuciarias ¡Ay! 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 Mi dolor Se hace pasarle Cuando te veo Hoy No te puedo ya Mi soledad Se enseña con mi dolor Me atorna la cabeza Cuando me asistí Que no voy a hacer Lo que quería Que no voy a hacer Lo que querría Desde que el día Mi dolor sigue todavía A no ser gente A no ser gente A no ser gente Hasta cuando seguiré Con mi dolor Solo Dios Te dará Tu traición Hasta cuando seguiré Con mi dolor Solo Dios Te dará Tu traición Que no voy a hacer Lo que quería Lo que quería Que no voy a hacer Lo que quería Desde que el día Desde que el día Mi dolor sigue todavía Pueblos a la brasa Daniel En el óvalo de Mariane En la curva del diablo San Gabriel Cerrero celular Roca Chique Chabelito Quichu El dios Chavo Buenas Luchino Tokio Producciones Y aquí Y aquí Dice El calor De mis besos Quiero que Quiero que herebo Quiero que Si Quiero que En la curva Quiero que Quieres En la curva Quien Dice Que Quien Quieres 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 Que Quieres Quiero Susana, Susana, que Dios suba en el cielo, ay, con cariño y sentimiento, llegaste el príncipe de Ecuador, ay, Maricama, salud, salud, digo Moisés. Quiero que sientas el calor, que no te dé el sol, quiero que no te dé el sol, quiero que sientas el calor, que no te dé el sol, quiero que tú, Dios mío, amor, tu amor, y acaricié en tu piel con mis manos, y sentí el fuego por el corteado, y acaricié en tu piel con mis manos, y sentí el fuego por el corteado, y acaricié en tu piel con mis manos, y acaricié en tu piel con mis manos, y sentí el fuego por el corteado, y acaricié en tu acaricié en tu piel con mis manos, y sentí el fuego por el corteado, y acaricié en tu clima. Porque te amo Todos los éxitos del príncipe Marco Antonio Para el príncipe Carlos